Se lo autorizó, pero no se lo concedió. Sí, guapuchero. Chichi significa... Bien especial, Consuelo Artista Colombia. Salud especial para todos los que te conectan. Guapucheros. Guapuchero. Sí, guapuchero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era un pez que se encontraba en las afluentes, principalmente en la sabana, lo que hoy se conoce como el río Bogotá, obviamente antes como de que estuviera contaminado. Sí, digamos que era un pececito típico que se daba acá en el municipio. También muchas familias lo comían, también lo consumían. De hecho, hasta algunos de mis tíos alcanzaron a consumirlo, pero yo ahorita ya no. Nuestro gentilicio es Funzanos, aunque en muchas partes nos conocen como guapuchero. Guapuchero viene del pez precisamente, esta representación moderna, de un pez pequeño que no pasaba de 10 centímetros y es nativo de las tierras, o mejor, de las aguas que abundaban aquí en este territorio. Cucha, pero cucha no me acuerdo qué significa. Pues en mis términos, mamá. Cucha, que es mujer hermosa. Guaricha, chile, se me olvidó. Bueno, esa sí es princesa, princesa, guerrera. Sé que es una mujer fuerte, pero aquí guaricha se le llama a otra mujer. Guaricha somos nosotras, somos mujeres guerreras. Y princesa. Guache, que es el príncipe. Guache era hombre poderoso, guerrero. Changua, para nosotros Changua es un plato tradicional. Significa caldo con agua y leche. Changua es río, agua. Chichi significa orina. Chichi es como algo de divinidad, como divino. Chichi significa busto de la mujer. Chichi sea amamacar al bebé. Hueva. Hombre pendejo. Pasto. Hueva, que creo que era una persona sabia. Es extranjero. Hombre extranjero. Hueva significa hombre extranjero. Qué increíble reacción ante tal situación, fantástico. Marqués de San Jorge, su nombre real era Jorge Miguel Lozano y él no llegó a ser un marqués. Con Jorge Lozano, creo que fue como esa historia que se negó a pagar al príncipe. Porque en esa época, para tener el título de marqués, el rey Carlos III le cobraba un impuesto y él no pagó este impuesto, entonces no se le concedió el título de marqués. Y él lo llevó hasta su muerte. Se lo autorizó, pero no se lo concedió, ya que él nunca pagó los impuestos. Pero él siguió llevando ese título de marqués hasta su muerte. También se resalta que fue el padre de Jorge Tadeo Lozano. Y en Punza se le destaca su nombre. El Biblioparque Marqués de San Jorge, donde es un sitio cultural de nuestro municipio. Fue el primer teatro que existió aquí en Punza y una de las primeras en Colombia. El Teatro Milán queda aquí a Faltas Mías. Entre los años, finales del año 50 hasta los 90, estuvo funcionando el Teatro Milán acá. Cine más que todo mexicano, películas que estaban en carteleras también americanas de esa época. Al lado derecho de ustedes estaba la entrada y al lado izquierdo quedaba la taquilla donde se vendían las boletas. En la parte de arriba, en la ventana de arriba, estaba la caseta de proyección. El foro del teatro era de 270 sillas. Tenía escenario también, porque también se usaba como sitio para reuniones culturales y ese tipo de sesión. Recuerdo mucho a una película que era muy reiterativa para la Semana Santa, que era el Mártir del Calvario, una película del año 53 mexicana. Yo recuerdo mucho de pequeño que la gente venía hasta en ruana, traía su comida en sus canastos. Era muy familiar, no había restricciones para ningún tipo de persona. Bueno, iniciamos este en vivo desde Alajos Café Artesanal. Un bonito lugar aquí en Fonsa, Cundinamarca. Una alianza cultural con Encarretados Radio. Pues Encarretados Radio, y especialmente Encarretados como tal, es un emprendimiento de divulgación cultural que se dedica a resaltar el arte y la cultura de Colombia. Y desde la parte musical, solo artistas colombianos, haciendo una exploración por todas las regiones de Colombia a través de esa gran diversidad. Aquí hacemos una combinación bien especial de profesión, pues como periodista cultural, pero también como DJ, desde los ocho años iniciamos, pero siempre inclinando e investigando la música colombiana que tanta falta le hace en difusión, porque en calidad no sobra. Bienvenidos a Alajo Café Artesanal aquí en Fonsa, Cundinamarca. Otro objetivo como tal, que es la danza folclórica colombiana. Cuatro jóvenes que estamos enamorados de nuestro folclor. Razón por la cual decidimos llamarlo Ruta 26. Que surge tras la inquietud de hablar y decir cosas.